Hoy en CineDigital.tv platicaremos acerca del sumo de átomos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Sanz de CineDigital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Antes de empezar, los invito a la próxima semana, vamos a estar dando una conferencia sobre HDR en la Convención de Ampesab en Guanajuato. Así que a todos los que vayan a asistir a la Convención de Ampesab, los invitamos a participar en nuestra conferencia. Y quien no sabe de esta convención, puede buscar la página de Ampesab y ahí viene toda la información acerca de la convención. Va a ser en Guanajuato martes, miércoles y jueves de la próxima semana. Así que los esperamos y estaremos platicando de HDR y entre otras cosas de este equipo que tengo acá. Este es un equipo que habíamos estado esperando desde hace mucho tiempo. Este equipo se presentó en NAB este año y no había estado disponible hasta hace un par de semanas. De hecho, este es el primer equipo con estas características en México, hasta donde nosotros sabemos. Cuando fue la Expo, Cine, Video y Televisión en la Ciudad de México, tuvimos oportunidad de trabajar con un prototipo. Sin embargo, esta ya es la versión de producción y es el sumo de átomos. ¿Qué es este equipo que tengo aquí? Básicamente es un monitor de 19 pulgadas con un grabador. Tiene exactamente las mismas funciones de operación que un equipo de estos. Este es el Shobun Inferno. Y es un equipo que nos permite grabar señal de una cámara, ya sea en HDMI, vía entradas HDMI o SDI. En el caso de este Quad SDI, podemos tener hasta cuatro entradas SDI y grabar en ProRes, en distintas variantes de DNX HD y DNX HR, que es la variante de 4K. Y también en RAW, en Cinema DMG, desde cualquier tipo de cámara. Entonces, eso nos da mucha flexibilidad. Pero, además, es un monitor de referencia, es un monitor con un panel calibrado. Este recibe señal 4K, de hecho, esto que están viendo ustedes acá, es señal 4K grabada en la FS5, utilizando el Shobun Inferno. Y nos permite trabajar en señal 4K, DSI, sin ningún problema. Y, además, nos permite visualizar HDR. ¿Por qué es importante todo el tema de HDR? Ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, el tema de HDR es prácticamente el futuro. Es lo que viene, es lo que necesitamos avanzar y entender. Sin embargo, hay un problema. Aunque todas las cámaras que graban LOG pueden generar material que puede ser utilizado en HDR, ninguna de esas cámaras de ninguna marca tiene posibilidad de que nosotros podamos monitorear de forma correcta la señal y exponer correctamente para HDR. Entonces, necesitamos por fuerza un monitor que nos permita ver la señal en HDR. Porque tenemos un punto, por ejemplo, vamos a mostrarles aquí el ejemplo. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, y en teoría, esto es lo que ustedes verían en su monitor. Si se fijan, la imagen está completamente sobreexpuesta, aparentemente. Sin embargo, si yo le doy clic acá y veo mi monitor forma de onda, vemos que estamos conservando el rango completo de la señal. Entonces, en el momento en el que yo hago el cambio, vamos a quitar esto de aquí. En el momento en el que yo ajusto el HDR, veamos lo que pasa. Vemos cómo la exposición aquí resulta que no es incorrecta, sino que es correcta. Entonces, si nosotros juzgamos la imagen de forma tradicional viendo nuestro monitor o el viewfinder o una pantalla convencional, lo que vamos a ver es una imagen completamente sobreexpuesta que no nos va a dar una referencia para poder juzgar correctamente. Si nosotros queremos ver esta imagen, por ejemplo, vamos a suponer que queremos verla como la capturó la cámara, yo le puedo dar clic acá y ver cómo está en Rec.709. Obviamente en Rec.709 ustedes ven aquí un log completamente sobreexpuesto. Esto es lo que verían ustedes normalmente en el monitor. Sin embargo, cuando yo le doy aquí en HDR y estoy viendo de forma correcta, vamos a mostrar aquí el monitor forma de onda de nuevo, vemos que estoy conservando todo el rango de información y la exposición es la correcta. Entonces, necesitamos por fuerza para poder juzgar exposición un monitor que nos permita visualizar HDR. Y ahí es donde vienen estos, por ejemplo, un Shogun, en este caso tenemos el Shogun Inferno, pero el Shogun Flame, el Ninja Flame, el Ninja Inferno, todos esos nos permiten visualizar en cámara. Sin embargo, en la estación de edición, cuando nosotros vamos a editar y vamos a trabajar todo esto, cómo lo podemos previsualizar, cómo podemos ver la imagen, cómo podemos ver el color, etc. Para esto necesitamos un monitor que sea capaz de reproducir HDR. Sin embargo, hasta hoy las alternativas para visualizar HDR son los monitores como el BBMX300 de Sony, que es un monitor de $40,000 dólares. Canon tiene algunas alternativas de $30,000, $28,000 más o menos. Eso significa que está completamente fuera del alcance de la mayoría de nosotros. Sin embargo, con una solución como esta de Atomos, por un precio mucho más bajo, podemos utilizar este monitor tanto en foro o en el set como en nuestra estación de edición sin ningún problema. Nosotros podemos conectarle la salida ya sea HDMI o SDI de nuestra estación de edición y juzgar y monitorear y previsualizar señal hasta 4K de CI a 60p en HDR sin ningún problema por un costo mucho más bajo de lo que cuestan los monitores tradicionales. Ahora, evidentemente, la calidad y el nivel de este monitor nunca se va a comparar contra un Pulsar de Dolby o contra el BBMX300. Sin embargo, esto nos permite poder trabajar en HDR a las empresas que no tenemos presupuesto como para un monitor de $30,000 dólares o de $40,000 dólares. Entonces, es la forma de entrar al mundo de HDR de una manera relativamente económica. En términos de construcción, este equipo es totalmente metálico. Es una construcción totalmente de aluminio. Como pudieron ver, tenemos touchscreen en nuestra pantalla. Entonces, podemos controlar todas las distintas funciones. Tenemos las mismas funciones que tiene el Shogun Inferno y el Shogun Flame. Tenemos monitor forma de onda, tenemos el Parade RGB, tenemos vectorscopio, tenemos incluso histogramas si es que eso es lo que les gusta. Tenemos distintas opciones para poder grabar y monitorear. Tenemos peaking, tenemos cebras, tenemos un montón de herramientas y tenemos la parte del HDR. Pero no solamente eso, sino que también podemos utilizar, podemos visualizar en REC709, podemos utilizar HDR, podemos convertir la señal de modo log a video. Este es el punto que les comentaba. Si convertimos la señal de forma tradicional de log a video, y en este caso estamos de forma correcta con una cámara Sony con S-Log 3 y S-Gamut 3, vean qué es lo que pasa. No podemos ver la imagen de forma correcta, la vemos completamente sobreexpuesta. Pero también podemos utilizar algún LUT si nosotros queremos aplicarlo. Nosotros aquí ya cargamos algunos LUTs distintos, podemos cargarle un LUT o previsualizarla de forma correcta en HDR. Entonces, tiene un montón de funciones que nos son útiles tanto en el set o en el foro, como también en nuestra estación de edición. Una cosa que va a tener, que comentó Atomos, que va a estar disponible en un siguiente firmware, es que como lo comentábamos, este equipo tiene cuatro entradas SDI. Entonces, se van a poder conectar cuatro cámaras SDI y grabar de forma separada las cuatro señales, pero también switcharlas. Entonces, nos va a servir como un switch, le metemos la señal de cuatro cámaras al monitor, y de aquí podemos ir switchando sin ningún problema la señal entre las distintas cámaras. Eso todavía no está disponible, pero va a estar disponible en un firmware posterior. Entonces, es un equipo sumamente funcional, sumamente práctico, y es la forma en la que, con un presupuesto relativamente bajo, podemos entrar al tema de HDR. Otra cosa importante es que tiene pass-through. ¿A qué se refiere esto del pass-through? Por ejemplo, la estación de edición que nosotros tenemos que preparamos precisamente para hacer esto, tiene solamente una salida HDMI. Entonces, a través de esa salida HDMI, nosotros vamos a salir hacia este monitor, y de este monitor vamos a salir a una pantalla HDR para poder verlo como lo vería el usuario HDR. Entonces, como se los comento, tiene muchas funciones, y además de todo esto, graba. Entonces, es un equipo sumamente funcional, muy efectivo, y nos permite entrar al mundo de HDR sin ningún problema. Ahora que ya tenemos esta pieza aquí, entonces, ya vamos a empezar con nuestra serie completa sobre HDR, porque esta era la única pieza que faltaba para poder cerrar el círculo y tener todo el equipo correcto para poder levantar la imagen, juzgarla, editarla, hacer corrección de color, monitorear y todo esto de una forma fácil, sencilla y efectiva. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés, y nos vemos en la siguiente de cinegital.tv. Muchas gracias, adiós.